Hola Acuario, Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo estás Acuario? Bueno, vamos con una lecturita general, es solamente tarot, ¿sí? Acuario, recordá que estoy haciendo lecturas personalizadas para gente de Argentina y para gente del exterior. El modo de mandarme plata es a través de cafecito para los argentinos y para la gente del exterior a través del botón de gracias que aparece al ladito de donde das like, ¿sí? Yo lo que hago en las lecturas generales, te miro la carta astral, porque yo soy más astróloga también que tarotista, bueno, las dos en realidad, ¿no? Y te hago las dos, te hago carta astral más tarot, o sea, te doy mucha, mucha información, ¿sí? Así que hablame por privado al Instagram para hacerlo, perla.negradorada.tarot Y Acuario, bueno, comentame las lecturas, ¿sí? Que la verdad que no sé cuántos acuarianos tengo, si tengo acuarianos o no. Después de que haga esta lectura y la de Pisces voy a empezar a subir lecturas así nomás. Para los que más me comentan los videos, voy a sacarle el video primero. Así que la verdad es que yo sin estímulo me cuesta un poquitita. Bueno, Acuario, vamos a ver. Tenemos una señora acá dando vueltas en el tema del trabajo. Ah, mirá, hay un hombre también en el tema de los vínculos. Bueno, a ver, Acuario, sos mujer, pareciera ser que hay un amor que pesa, ¿no? Pero esto es algo que ha pasado. Hay un amor que pesa e inclusive puede ser que haya movimiento con respecto a algunos familiares o que lleven mensajes rápidos sobre secretos de algunas personas. Acuario, como energía en el momento, salió la voz y trigo que claramente tiene que ver con cortes. De todas maneras, yo no veo mucho corte acá. A ver, puede ser que vos ya hayas hecho un cambio, ¿no? Que hayas hecho un cambio anteriormente. A ver, ¿dónde está esta transformación? Se ve un peso en el tema de los vínculos o amigos, simplemente, ¿no? Donde está este hombre. Un hombre medio pesado, un hombre que por ahí, ¿cómo decirlo? Tenía como muchas cosas que hacer y no te podía dedicar mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Y también es una persona indecisa la que está dando vueltas cerca tuyo, Acuario. Un hombre, sobre todo. O amigos varones indecisos o amigos que deciden tomar otros caminos, ¿no? Si sos mujer acuariana, veo claramente que estuviste muy enamorada de alguien. Posiblemente esta persona ha sido un poquito irresponsable, ¿no? Voy a ir buscando el otro tarot gitano para ir aclarando. Bueno, y como te digo, si sos mujer parece ser, ¿no? Como que esta cuestión se te ha hecho media difícil de llevar. Bueno, decidiste enfocarte más en tus metas laborales, por ejemplo. Si sos hombre, hay una mujer dentro del trabajo. Y si sos mujer, estás vos muy enfocada dentro de lo que es trabajo, ¿no? Entonces, claramente hay un tema de pensar, o sea, hay un tema de una mujer todos los días dando un pasito a pasito en base a lo que es trabajo. Atención, Acuario, a la gente con la cual te estás rodeando a nivel trabajo. Porque claramente se ve, si sos hombre, que una mujer te puede dar una mano, de cierta manera. Hay algo que tiene que ver con trabajar con la belleza o inclusive con la espiritualidad o algo así, ¿no? Hay una mujer que realmente está como queriendo colaborar, si sos hombre sobre todo. O si tenés algún negocio, lo que sea, clientas femeninas, ¿no? Trabajar con la belleza, con todo lo que es, bueno, naturaleza y demás. Y si sos mujer, claramente vos estás ahí pasito a pasito. Yo sinceramente veo como que Acuario necesita un reconocimiento, ¿no? O como que le digan que bien que hiciste las cosas, o que le hagan regalitos, o que le compensen este trabajo que estás haciendo. Y creo que si sos mujer estás muy, muy, muy enfocada en esto, ¿no? Hay un tema con el reconocimiento real. A ver, Acuario, en la mente, corazón, hirio, la niña, ¿ves? Entonces, claramente, Acuario es como si necesitara tener un poquito más de amor, ¿no? Como si necesitara que las cosas sean pacíficas, inclusive por cuestiones de los hijos. A ver, Acuario, hay muchas personas dando vueltas. Sinceramente, hay gente merodeando, ¿no? Inclusive, por ahí Acuario, si está solo o sola, busca a alguien por una cuestión más de cariño, o de paz, o realmente relaciones más tranquilas, ¿no? Y algunos acuarianos que tienen hijos deciden no involucrarse tanto en algunos problemas, en algunas cosas. Sobre todo los hombres se ven acá que están medios inestables o perturbados, o que eran medios tóxicos, ¿no? Entonces, creo que por una cuestión de que los hijos estén en paz, si tienen hijos, hay que hacer la paz. Realmente, ¿no? Hay un tema. Y bueno, Acuario, no sé si tienen hijos o no. También, algunos puede ser que estén pensando en querer tener un hijo con alguien mucho más grande. Hay señores mayores también en la mente de Acuario. Hay gente más madura, ¿no? Bueno, esto que te decía de los vínculos, la corte con el gentil hombre, con el sendero, se ve como una especie, la corte, la cruz, ¿no? Para mí, Acuario, bueno, esto que te decía, ¿no? Simplemente, no sé cómo se llevarán con los amigos y todo eso, cómo estarán a nivel amistad. Pero bueno, los hombres no es lo mejor aspecto que tenés para juntarte, digamos, ¿no? Claramente, Acuario, lo mejorcito que podés hacer es juntarte con ciertas mujeres. El amor es muy importante. O sea, realmente, parece que uno se acostumbra, ¿no?, a la gente que no es bien hablada o que no le habla bien o que en lugar de decirle hola le tiran como algo cínico. Bueno, es muy importante realmente encontrar gente que se hable con amor y todas esas cosas, ¿no? Sinceramente, creo que Acuario se ha dado cuenta de algunos secretos familiares y decide no decir muchas cosas, ¿no? Bueno, Acuario, mira, en el presente se ve este hombre que realmente, paso a paso, o es alguien que, digamos, a ver, si sos hombre, por ahí estuviste vos, pasito a pasito, queriendo lograr algunas metas, ¿no? Me da la sensación que es una lectura que está mejor a nivel laboral que otra cosa. Vos comentame igual, ¿qué te parece, Acuario? Necesito, por favor, que me comentes algo para saber que existís, que es muy importante para mí. A ver quién está del otro lado y de dónde son, también me gustaría saber. Bueno, entonces, creo que Acuario está pensando mucho en el tema familiar, realmente para los que tienen hijos, sobre todo. Inclusive, hay un tema con también, tal vez, estar mucho con alguien por una cuestión de hogar, casa, familia, ¿no? Realmente hubo unas cuestiones medias de enrosque. Para los acuerdos que están casados, que están ya conviviendo con alguien, hogar, casa, familia, los solteros, por ejemplo, esta es la parte de familiares, suponete, ¿no? Bueno, hay secretos sobre una mujer muy astuta o una mujer muy libre o una mujer muy intelectual o simplemente puede ser que te enteres de algo y en secreto, o bueno, o te enterás que algún familiar es infiel, ponele, o alguna cosa así. Sí, porque realmente se ve como, otra vez, el nido, los hijos, pasa un tema acá, ¿no? Con el tema del hogar, casa, familia, ¿qué pasa con los hijos? ¿Por qué quieren sostener esto que están sosteniendo, suponete? Realmente, más allá de esto que vos te has enterado, ¿no? Yo creo que Acuario se va a enterar de algo realmente. Y bueno, si sos mujer, estás sola, por ejemplo, está bien aspectado para los encuentros sexoafectivos dentro del nido, pero te dan cuidado de no tener hijos, ¿no? Bueno, acá inclusive puede ser que se enteran hasta de que hay gente que tiene varias parejas o varios amantes o algo así, ¿no? A ver, Acuario, si estás casado, tenés cuidado, porque no veo bien cuál de los dos puede ser. Claramente se ve una pareja unida, ¿no? Inclusive mujeres con mujeres. Bueno, acá en Junín todo el mundo es bisexual. Así que, no sé, puede ser que suceda también, ¿no? Que te veas con alguna mujer si te interesa, mujer con mujer, esas cosas dentro de tu casa, hogar, familia, algo así, ¿no? Pero no se ve de lo más pulcro. Creo que Acuario quiere la paz, que quiere encontrar algo que le dé tranquilidad, pero está medio complicadito, ¿no? Así que, Acuario, atención si estás en pareja, porque acá puede pasar algo de infidelidad o simplemente de celos, ¿no? Celos, celos, celos. Súper pesado. Mira el amor. Claramente es una lectura en la cual la familia está interviniendo mucho, 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 ¿eh? El árbol con el hogar y los ratones. Claramente la casa, puede ser que simplemente si ya estás en pareja, este amor se venga como cayendo un poquito o que simplemente la casa... Es porque, a ver, claramente se ve una casa con parque y ratones. Claramente, no sé si tenés una casa grande, fíjate que no haya roedores dando vuelta, ¿no? También salió la serpiente en la casa. Así que hay mucha, digamos, Acuario, si estás ya en pareja, por ejemplo, hay mucha tendencia a que la casa simplemente se esté destruyendo, si bueno, te descuenta o que el hogar simplemente no sea de lo más positivo, no te estás dando cuenta, ¿no? Sobre todo si vivís en una casa muy grande, fumigación directamente. Así te lo digo. Realmente veo algo con respecto a eso. Y a la gente que merodea tu casa, ¿no? Trata de, si estás sola o sola, que la gente que vaya a tu casa sea buena, con buenas energías. Es muy claro que Acuario está buscando buenas energías, aunque es muy difícil. Cuando estás muy, muy, muy enojado todo el tiempo, Acuario, trata de hacer una limpieza de la gente que tenés a tu alrededor, ¿no? Acuario es el signo de la amistad. Acuario necesita tener amigos, oír, venir, charlar. Bueno, a veces simplemente si estás mucho tiempo enojado es porque estás mal rodeado, ¿no? También. Entonces tenés que tener mucho cuidado con la gente que va a tu casa. Simplemente, ¿eh? Creo que acá hay mucha más energía de una mujer que se ha enamorado. Así que, Acuario, no sé si sos hombre. Tal vez en un pasado una mujer estuvo muy enamorada de vos. Hay una cuestión familiar, lo cual hizo que las cosas se vayan de las manos, ¿no? Simplemente. Pero realmente hay una cuestión con gente media traicionera que puede llegar a tu casa. Inclusive para los acuadinos que trabajan desde la casa, la casa más la torre es alguien... A ver, si sos mujer, estás casada. Por ahí este hombre te da plata, te sostiene, te hace regalos, pero te traiciona en el fondo, ¿me entiendes? Tenés que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Sobre todo si sos madre o padre, el padre o la madre de tus hijos, algo está haciendo más allá de esta máscara que se está viendo, ¿no? Acuario, espero que sirva para prevenir y que vos andés con más precaución. Bueno. No sé. Si tienen hijos, ¿no? Pasa algo claramente con los hijos. Hay notificaciones. Cuidado, Acuario, con los embarazos. Realmente, sobre todo con gente que no es muy habitual. Porque no se ve algo. A ver, es muy rara esta lectura. Es muy rara esta lectura. Puede ser que haya simplemente gente muy infantil, nada más merodeando, ¿no? Claramente, si te interesan los hombres, un hombre indeciso, infantil, que no se comunica de la mejor manera. Pero, bueno, puede ser que recibas una invitación para viajar. No es lo mejor que te quedes en tu casa, Acuario, yo creo, ¿eh? Claramente acá se ve un hombre pensando mucho en los amigos, una mujer pensando mucho en el trabajo, o alguien que interfiere de cierta manera. Cuidado con los hombres varones, con los hombres de tu vida, con los hijos. Puede ser que haya gente con problemas de adicciones también, Acuario. Acuario, vamos a ver qué te sale. La enmienda, el látigo, la escobilla, la llave. Al revés. Bueno, ¿viste, Acuario? Hay secretos. Y acá también salió el diario, ¿eh? Atención, porque acá puede ser que estén pasando cosas sin que vos te des cuenta. Mirá, y encima otra vez en la casa sale. Mirá. Enmienda, secretos, inspiraciones, hogar y suerte. Entonces, Acuario, si limpias tu casa, si ordenas tu casa, fumigas, dejá todo impecable. No sé, ¿viste? Poner cositas con vinagre para que los bichos no se acerquen y de paso ahuyentás la mala onda. Creo que tenés secretos realmente, o alguien tiene secretos los cuales es posible que vos te enteres, pero que esto te sirva para proteger tu hogar, tu casa, familia. Protegiendo tu hogar, casa, familia, vas a tener suerte, Acuario. Bueno, comentame qué te pareció. Si estás en Argentina, colaborame en cafecitos, que lo necesito mucho, mucho, mucho. Si querés, hacemos una lectura personalizada. Háblame por Instagram, perla.negradorada.tarot. Acuario, te mando un abrazo. Espero que te vaya bien. Suerte. Gracias.